Después de la gala del domingo pasado, pues yo me sentí muy vulnerable y estaba bastante triste. Nos pusieron en peligro de eliminación por las fotos, pero yo no soy modelo y hay niñas que se dedican a ser modelos y que sus fotos salieron peores que las mías, como la de Josephine. Vamos a ver su fotografía. ¡Ah, caray, caray, caray! Es que mi foto no sea la que mejor les guste, pero... Pensativa, ¿sí? Resignada, diría yo. Pero yo no me quiero ir. ¿Aló? ¿Aló? ¡Mami! ¡Mamita, mamita! Me sentenciaba, mamá, la primera semana. No me llores, Milly, si no me llores. Mira, todavía viene y está ahí contigo y pasa lo que pase. Tú eres mi reina, tú lo sabes. Yo sé, mami, ya te quiero mucho. Yo me quiero quedar aquí. Yo quiero ganar esa corona por mi mamá. Quiero ganarla por todos los cubanos. Y quiero ganarla para representar a todos los latinos. Quiero ganarla porque quiero quedarme en Univisión, porque me gusta trabajar en Univisión. Me gusta esto, yo nací para esto.